Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta Bueno amigos, pues si, estamos de vuelta otra vez por aquí Ya estaba un poquito desesperado sinceramente Pero nada, la espera ha perdido la pena, os espero Hoy estamos aquí, si señores, con el vídeo de preguntas y respuestas que se quedó ahí en stand back Por la suspensión del canal durante una semanita, ¿vale? Entonces, muy muy importante Voy a contestar completamente sincero o voy a ser lo más real posible No tengo nada preparado, así que va a ser todo completamente espontáneo, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con Wilmer, que es el primer mensaje que tengo por aquí ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues actualmente tengo 32 años Soy del año 87, de los pequeños del año 87 Con lo que significa que ahora mismo, ¿vale? A lo que me refiero ahora mismo como tal Debería de tener 33, pero los cumplo el 17 de noviembre Soy de los pequeños, o sea, que soy más joven que la mitad de la media del año 87 Que todo el mundo suele tener 33 años Sé que no lo aparento, que tengo cara de niño Que podría aparentar perfectamente 24, 23 años Pero es lo que toca A mí me ha tocado vivir esta vida de juventud Y lo siento mucho para el que tenga menos edad y parezca más viejo, ¿vale? Alex Rodríguez Vitolo, espero que no se estrenan mucho Ayer, currete Eso es por lo de Resident Evil ¿Cómo crees que será la guerra entre PS5 y Xbox? Vamos a ver La guerra entre PS5 y Xbox no va a haber guerra Básicamente porque Sony se va a llevar el gato al agua como se lo suele llevar normalmente Esa es mi predicción, ¿eh? Que me puedo equivocar He estado viendo distintos canales Y predicen que va a ser la última vez que salen consolas físicas Por lo menos por parte de Microsoft Y que el líder de las consolas como tal como las conocemos va a ser Sony Que la siguiente etapa de juego Microsoft lo único que va a hacer va a ser Tener lo que es el tema de virtual Nada de consola como tal Entonces nos vamos a encontrar con una guerra sin... Con un perdedor que va a ser Microsoft O eso es lo que creo Y Alex Rodríguez hace dos preguntas ¿Cuáles son tus dos juegos favoritos de PS1 y PS2? Bueno, de PS2 sin duda Que me abrió el mundo a mis ojos fue el GTA 3 El GTA 3 para mí fue la bomba O sea, algo increíble Y de PS1 pues podría decir que a lo mejor el Crash Bandicoot Me gustó mucho Jugué mucho al FIFA 98 en aquel tiempo Con unos vecinos, ¿vale? Que eran hermanos Así que de PS1 nunca la tuve Porque se equivocaron el día de Reyes y eso Y me regalaron la Nintendo 64 Así que podría hablar de Nintendo 64 perfectamente Porque tuve bastante juegos y me pasé muchos juegos Pero de PS1 pues jugué mucho al FIFA 98 Jugaba algún que otro Pero tampoco mucho Y de PS2 sí la tuve La tuve pirateada Y me eché mucho buen oficio Y el GTA 3 fue la bomba Luego cuando salió el San Andreas fue aposeótico eso ¿Qué más tenemos? Indominus ¿Haría una serie conmigo? Pues sí ¿Una serie qué? A ver, de Narcos por ejemplo ¿Tú eres el malo y yo soy el bueno? O al revés A mí se me da muy bien hacer de malo, ¿eh? Pero bueno Habría que ver qué tipo de serie Pero serie de juegos me imagino que quiere decir Venga, Wilber otra vez Wilbertube ¿Qué pasa con el tube? ¿Qué te has copiado, machote? Venga ¿Cuál es tu nombre completo? Víctor López Domínguez es mi nombre completo Chaval Jorge Santana ¿Eh? Jorgito, ¿qué pasa? Pues nada, Jorgito es un compañero de trabajo, ¿vale? Me voy a echar un poquito para acá Y nada, me pregunta ¿Dónde trabajas? Eh, trabajo en una tienda de Movistar En Las Palmas de Gran Canaria Exactamente en el centro comercial del Tablero, ¿vale? Ahí es donde me podéis encontrar Podéis venir, pedirme autógrafos Sacarnos fotos Y comprarme muchas cosas Que es lo más importante Porque trabajo en una tienda Donde hay que ganar mucho dinero ¡Ah, dinerito, dinerito, dinerito! Venga, ¿qué más? Jorgito, otra vez ¿Cuál, eh... ¿Cuál es tu fantasía sexual? Bueno, la fantasía sexual Como casi de cualquier hombre Es estar con más de una mujer a la vez Para que no os engañar Aunque también no me importaría Un intercambio de parejas O cosas de esas Pero bueno, eso Habrá que hablar con la patrona del mal A ver si alguna vez... No, patrona, no, patrona No te preocupes, no pasa nada Venga, sigamos ¿A qué edad perdiste la virginidad? Ernesto Rivas me hace la pregunta Pues bueno, fui muy tardido Desgraciadamente Me dediqué a cosas malas Para el cuerpo Le daba mucho al tema De la piedra, ¿vale? Y pasé de las mujeres Hasta una edad muy alta ¿Qué significa? Que cuando me empecé a interesar Pues no tenía unas cualidades Que me ayudaban a salir de la tolladera Para intentar conocer gente Entonces, pues hasta los 19 años No perdí mi virginidad La perdí después de un accidente de coche Un día 31 de diciembre En una fiesta de noche vieja Borracho como una cuba Y bueno, no con la persona correcta O correcta no por amor ni nada Sino porque no me gustaba Pero bueno, así es la vida Y así nos tocó, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Alex Rodríguez Pavón Ah, enhorabuena por los seis mil Que te seguimos Pronto seremos muchos más Eso espero, colega Venga, sigamos A ver, ¿alguna vez pensaste Mejorar el canal y cambiarlo? Hombre, mejorarlo pues sí Porque no tengo muchas nociones De ciertas cosas como editar Mis ediciones son muy cutres Yo lo reconozco Me gustaría que alguien me pudiera ayudar O sea, el tema de edición me encantaría Lo que es el tema del contenido Pues bueno, estoy abierto A cualquier tipo de cambio Para poder hacer ese cambio O sea, que si queréis otro tipo de cosas Pues sí Pero mejorarlo Siempre quiero mejorarlo Por eso estoy intentando recaudar dinero Para ello Y cambiarlo Pues cambiarlo Estoy abierto A cualquier tipo de opción Que me quiera dar la gente ¿Vale? O sea, si vosotros queréis que haga algo En el canal no lo decís Si yo lo veo factible Lo hago ¿Vale? Pero para eso es muy importante La facción de miembros ¿Vale? Para poder hacer Y bueno Sí Podernos Podernos Signos a Xvideos A Pornou Perfectamente Y ahí cambio el canal Vito 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 Lopube Total Venga Venga Denis Mi colega Denis Gran amigo Mati también es gran amigo Se me olvidó decirlo Denis González Ahí está Tengo una duda ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Bueno Pues No tengo uno Si no tengo varios Uno Uno fue cuando Mi hijo mayor A ver Mi hijo mayor no es mío Biológicamente Pero Para mí es como si fuera mío Le conozco desde muy bebé Y es cuando Me reconoció como su padre ¿Vale? Ese es un Un momento muy importante Porque No es algo que Sale sin más Es un Es un trabajo Diario Y de años ¿Vale? Donde Donde yo he tenido que tener Una faceta Un poco distante Hacia Braulio Y hasta que Me aceptó como su padre Le costó mucho Me lo hizo pasar Muy 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 mal ¿Vale? Pero ahora mismo Él me ve como su padre Para mí es mi hijo Siempre lo va a ser No tengo ninguna diferencia Entre Braulio y Uneser Para mí son exactamente iguales Eso que quede claro Y la gente que me conoce Y que Mi familia Lo sabe de sobra Y nada Fue pues eso Más o menos cuando Junior se tenía Como era recién nacido Que preguntaba Porque El hermano pequeño Me llamaba papá Y él no Y él ya se empezó A interesar por mí En ese aspecto Y durante todos estos años Cada vez compartimos Más cosas Y nos queremos mucho Incluso Mucha gente nos dice Que nos parecemos Pero bueno Ahí está la cosa Nos parecemos sí Porque se acostumbraba A ser como yo Y bueno Y el segundo día Pues al ver a Junior San Nacer Que te voy a decir Ver una cosita así pequeñita Saber que ha salido de ti Y encima que cada día Más parecido a mí Pues Te enorgullece Los dos casos Estoy muy orgulloso De tener los dos hijos Que tengo Y esos son los dos días Más felices de mi vida ¿Vale? ¿Qué más? Carlos Venga Carlos Un poquito Carlos G Es un Un gran colega Un gran aporte De mi vida también Donde me ha ayudado mucho En Youtube ¿Vale? Número de tarjeta bancaria Y PIN Código CBB Venga Carlos Apunta que te voy dando Me cago en tu puta madre Cabrón Código PIN 3868 Y CB666 Venga cabrón Apunta ahí Venga un abrazo tío Eh Modi Hola buenas ¿Cuándo vas a subir un vídeo Netflix gratis? Se acabó lo siento Y feliz por eso Sin mío y sube Espero que sigas Subiendo Pues nada Te voy a contestar Aunque no es una pregunta No voy a subirlo jamás Porque ya Youtube Está dando candela Y mucha caña Se acabó eso de los vines Para mí Por lo menos en este canal No va a ser posible ¿Vale? Y sí Espero que sigamos subiendo Pues sí Pues fíjate Desde que hice esto Que fue hace una semana Y ya tenemos 6.400 y pico O sea casi 6.500 Así que la hostia Eh Venga Dennis Otra vez Otra vez Dennis 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 Eh Descríbete en tres palabras Eh Creo que soy trabajador Eh Muy obsesionado ¿Vale? Tengo una obsesión Cuando hago las cosas Aquí está mi trabajo En Youtube Que empecé en enero Y mira todos los suscriptores Que tengo Por mi gran obsesión Eh Trabajador Obsesivo Obsesivo Con ordenador Con ordenador Con consolas Con tal Yo mi trabajo Mi vida Me lo he currado A mi nadie me ha dado nada Nadie me ha regalado nada Y soy independiente Desde muy 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 joven ¿Vale? Muy muy joven Eso que le quiere claro A todo el mundo O sea Que Eh Trabajador Obsesivo Y optimista Esas tres palabras Claramente El trabajo Y la obsesión Eh Me ayudan a seguir día a día Y Y ser optimista Me ayuda A que No ver el final nunca Siempre Ir más allá Y ver que siempre hay salida para todo Chavales Es muy importante Ser feliz Y estar a gusto consigo mismo ¿Vale? Venga ¿Qué más? ¿Qué drogas has probado? A ver Vamos a tomar como droga el tabaco ¿Vale? El tabaco Incluso Ahora mismo Continuamente De vez en cuando Me he hecho un cigarrito De esos de sabores De los click Que están muy ricos Eh Hachín Marihuana Y Un poquito de De snipper Pero nada Eso una vez Y ya está No he hecho mucho más Actualmente No suelo consumir nada Como suelo decir Alguna vez hago un cigarro Pero Poca cosa Si le dieras a un botón Por el cual mataría A uno de tus suscriptores De forma aleatoria Pero a cambio Te daría Un millón de euros Eh Sí Sí Me encantaría Hacerlo Vamos Que le doy ya Ahora mismo Ponme el botón Que uno de ellos Está muerto seguro Y si es necesario Dos También ¿Vale? ¿Qué superpoderes ¿Qué superpoderes Te gustaría tener? Eh Pues me gustaría Tener ¿Qué me gustaría Superpoderes? Eh Creo que ser Inmortal Ese sería Mi mayor Superpoder ¿Por qué? Porque me da Me da mucho miedo Morir Me da mucho miedo Que todo esto se acabe Me da miedo Me da miedo El final de todo Sin sentir Sin saber Y sin padecer Y sin saber Que ha pasado Con todo el mundo Que yo quiero ¿Vale? Eh Eso me da Mucho Mucho miedo Muchísimo Pero bueno Estamos viviendo Que es lo importante Y de momento Seguimos así ¿Vale? Eh Vale Nerdwin 2.0 ¿Harías una serie De minicraft conmigo? Eh Me escribes por Discord Y así Soy Monster Hunter Y estoy en el grupo Eh Nerdwin Pues bueno Pues sí lo haría Porque ya subí El tema de minicraft Y ya todo el mundo Me ha dicho Que quiere que lo haga Aunque me parece Muy muy aburrido Lo tengo que reconocer ¿Vale? Pero sí lo haría A ver Eh Bueno Esto ya está Eh Eh Luis Siempre te hagan Y por avanzar Soy el mejor YouTube Claro El mejor Vale Este no me ha preguntado Nada Si te da un millón De euros Para que cierres El canal Lo haría Sí Lo haría Porque puedo Puedo abrir otro O sea que sí O sea Por dinero Todo se puede hacer Chavales No hay dinero Siempre hay dinero Que pague Una acción Siempre hay dinero Que pague Un problema Y siempre hay dinero Que pague Un conflicto ¿Vale? Y Creo que me queda La última Por Instagram Vamos a ver Lo voy a buscar Chavales A ver A ver A ver Continuar Como visto Lo tuve Muy bien Chaval Vamos a ver Aquí tenemos A Brancoforti ¿Vale? Que Es un suscriptor Que Me sigue Por Instagram ¿Vale? Me pasó Varios Vines Me pasó Varias opciones De 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 Cómo hacer Un par de cosas Aunque los vídeos Tuve reconocer Que no salieron Y por eso No los subí Pero bueno Aquí está Por ejemplo Me pregunta ¿Hace cuánto Empezaste en Youtube? Para ser exacto Empecé el 5 de enero De 2020 ¿Vale? Con No De Espérate Sí De 2020 De 2020 Con intención De coger Los reyes Subí En mi primer vídeo Comparando La Playstation 4 Con la Xbox Ordenador Y Nintendo Switch ¿Vale? Ese fue mi primer vídeo 5 de enero De 2020 ¿Y qué planeas Alcanzar con él? ¿Qué planeas Alcanzar con él? Mira Planeo alcanzar con él Un reconocimiento Donde La gente Valore El trabajo Que estoy haciendo El trabajo Que estoy haciendo Es El trabajo De Informar De entretener De De gustar ¿Vale? No algo para mí O sea Yo Yo me siento bien Porque Me siento bien Hablando con vosotros Me siento bien Haciendo de todo Y la intención De poder utilizar esto Como un trabajo Para un futuro ¿Vale? Para un futuro Donde no me estén Machacando Día tras día Con un montón de cosas Hacer algo que me guste Y hacer algo que es divertido Y eso ¿Qué pretendo? Pues como todo el mundo Alcanzar Los planes son Infinitos Los planes son Para siempre Los planes son La bomba Yo quiero Acabar con esto Siempre estar con ello Y nunca Que nunca tenga fin ¿Vale? Y nada Chavales Ya está Ya está Ya está Ya está Ya se acabó Ya se acabó Ya estamos por aquí Ya hemos finalizado Y ya tenemos todo ¿Vale? ¿Qué más os puedo decir? No os puedo decir mucho más Porque no tengo nada más que decir Este vídeo Tenía que haberlo subido antes Pero como he estado Capado durante una semanita No he podido hacer mucho más Lo tenéis ya aquí Lo tenéis subido Espero que os guste Espero que os haya gustado Para irme en el final Y si queréis un poquito más Porque me lo tenéis con queridos A ver Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Muchas gracias por estar ahí Espero que visualicéis este vídeo Os lo agradezco mucho Porque llevo una semana Sin subir absolutamente nada Y si os quiere Si os desea lo mejor Y espero que estéis ahí Esta noche ya sabéis Directo Como de costumbre Volvemos a Youtube Vamos a volver ya Esta semana A la serie de Resident Evil Que yo sé que os mola mucho Y muchas gracias Si os quiere chavales VítoloTuber Al poder suscribiros Dejo todos los enlaces De todas mis redes sociales Ahí abajo en detalles Instagram Facebook Discord ¿Vale? Y por favor Muy importante El tema de miembros Muy importante para mí Para que el canal crezca Y pueda crecer siempre Desde 1,99€ al mes No es apenas nada Gracias chavales Bienvenidos de nuevo A uno de los mejores canales Bueno A uno de los mejores pequeños canales Que podéis encontrar en la red Muchas gracias chavales Y hasta el siguiente vídeo VítoloTuber